¿Cómo se mueve la mayoría de la ciudadanía? Los métodos más baratos para moverse. Si la movilidad es un derecho, ese derecho no puede depender de una cuestión de renta. Los medios de transporte no motorizados, que son los más baratos, o el derecho a un transporte público a precios accesibles es algo que necesitamos impulsar desde nuestras ciudades. Cuestiones también como la soberanía energética. No podemos hablar de soberanía energética si nuestro modelo de transporte consume del orden del 40% de los recursos energéticos de nuestras ciudades. Pues necesitamos cambiar ese modelo para empezar a hablar de soberanía energética. O la cuestión también de una ciudad segura. La cantidad de accidentes y muertos que tenemos en nuestras ciudades. Pues es una cuestión no solo de cómo cuidamos la seguridad en nuestras calles, sino también dependiente directamente de nuestro modelo de movilidad. O una ciudad saludable. Es nuestra apuesta por unas ciudades saludables donde la contaminación no sea, como en Barcelona, el problema de salud pública de primer orden que es en la actualidad. También por una ciudad de proximidad. En Barcelona entendemos que tiene toda la lógica trabajar conjuntamente las políticas de movilidad con las políticas de urbanismo. No tiene sentido pensar en un modelo de movilidad sostenible si proyectamos ciudades dispersas, como ha ocurrido en estos años. En unas ciudades es mayor problema que en otras, pero no existe la posibilidad de una movilidad sostenible. No puede existir donde hay un urbanismo salvaje o donde haya una ciudad dispersa. Entonces es necesario compactar nuestras ciudades y pensar en cómo nos movemos de manera más justa.